15 años que entré con la mala de Yolanda, cuñaco no hay viro, no hay beso tampoco, choco, choco, mi amiga ya poca, fue a un chape a mi amor, tercer matrimonio coagina, dos hijas maridosas, la verdad es que esta bronquina si ya hay, mostrara un poco mi amor que es lo que vos te ¿Dónde está tu bicho, mi amor? ¿Cómo se llama tu bicho? Fortín Efecto Amontemar. ¿Cuál es la famosa? Fortín Efecto Amontemar. ¿Quiénes le besan a su patrona los domingos? ¿Ustedes? Yo le beso a mi patrona los domingos y procuro hacerle feliz a Yolanda Paredes, huérfana, criada por sus abuelos, primera profesional de su familia en toda su tribu. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? y eso... pero me dijo en mi casa mi hija de mis hijos si me respetan o no mamá un video porno no 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 un video porno mi amor no 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 vale no Mi amor, la gente quiere un video porno. No le da un beso, no. Mi amor, un video porno quiere la gente. No, le da un beso, no. Un video porno, a ver, ¿cuál es el problema de si somos maridos o mujeres? Video porno, sí. Mi amor. Dame un beso, un chape. A todas las mujeres del Paraguay, a todos los hombres del Paraguay, chapele a su señora, carajo. Los domingos, carajo. Bueno, va. Mmm. Mmm. Ya. Con la cuñacuimba, eh, carajo. Bueno, ya. Allá voy, ¿no? Chao, chao. Se te viene, ¿no? Chao.